Bomberos Pupiales con siete unidades apoyados de Bomberos Ipiales con cuatro, realizaron el rescate de una mujer sin vida adulta mayor, quien cayó a un pozo de aproximadamente 30 metros. Recibió una solicitud por parte de compañeros del Cuerpo de Bomberos de Pupiales, quienes informaron de la presencia de un cuerpo sobre un pozo en la vereda Pusialquer, aproximadamente a unos 30 metros de profundidad. Por esta razón se hizo necesario activar el grupo de rescate del Cuerpo de Bomberos de Ipiales para hacer el acompañamiento y apoyo a estas unidades de Pupiales. El operativo duró aproximadamente unas tres horas y se logró recuperar el cuerpo de una mujer en condición de adulto mayor, quien se encontraba desaparecida aparentemente desde el día anterior. Dio a conocer que es impredecible dónde van a hacer los rescates, de ahí que este tipo de hechos ponen en riesgo la vida de los bomberos. Sí, en estos casos siempre existe la dificultad, teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentran. Son rescates en espacios confinados, donde existen muchos peligros relacionados con el gas, la falta de oxígeno y que esto obviamente genera riesgo para el personal. Ya en nuestro medio hemos hecho varios rescates similares, sobre todo en la parte rural de nuestro municipio y que nos dan la experiencia para poder colaborar y apoyar en este tipo de rescates. Señaló que se evidencia en ese tipo de casos la unión de los cuerpos de bomberos de la zona sur. Sí, esto también es algo que se ha venido resaltando últimamente con los bomberos de la zona sur. Hemos tenido la oportunidad de apoyar en los temas de capacitación, así mismo se han realizado algunos apoyos en lo que tiene que ver la parte administrativa y en esta oportunidad en la parte operativa. Se tiene conformada una asociación y esto permite que los lazos de hermandad se estrechen cada vez más y podamos nosotros cumplir con los servicios que la comunidad solicita. La mujer que fue rescatada del pozo sin vida fue identificada como Gloria Goyes de 57 años perteneciente al municipio de Pupiales.